Preparatoria Midtown de Manhattan Muy bien, los Parker están desesperados por crudo y frío dinero, pero no dejaré que eso arruine este momento ¡Hola, Pete! ¡Hola! ¡Buen! ¿Qué tal su verano? El campamento fue divertido La vuelta al mundo fue un asco Y mi papá se pasó todo el viaje en reuniones Y yo me pasé el mío en aburrimiento Debí quedarme aquí contigo, Pete Así habríamos hecho algo juntos Pero ya volvimos Así que, ¿estás listo para la tortura que es M al cubo? Será diferente ahora Ah, sí, porque te pasaste medio año metido en los casilleros Ah, Pete, ¿A dónde vas? A enfrentar mi destino Peter Parker es un trepa paredes, no una trepadora Y mi vida está por cambiar Ah, ah... ¿Sale? ¿Qué es lo que está... está... Yo creo que sí. ¿Estás operado del cerebro? Lo hizo. Oye, ¿por qué crees que yo voy a salir con el campeón nerd de la escuela? Oye, Rand, Parker está ligando a tu chica. Rand, no sabía que ustedes dos... Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿No te importa? ¿Por qué? ¿Acaso quieres salir con él? Quiero estar en un planeta libre de Parkers. Muchas gracias. Suerte que no lo hiciste con mi chica, Parker. Si tú te acercas a un kilómetro de Lee... Suéltame, Flash. Ya no seré tu saco de boxeo. Las cosas cambian. ¿Oíste qué me amenazó? El nerd se cree el hombre araña. ¡Qué rico! ¡Mi almuerzo! Capítulo uno para mañana, damas y caballeros. Señor Parker, señorita Stacy, un segundo. No sé si recuerdan la salida que hicimos el año pasado... ...al laboratorio del doctor Curtis Connors en la Universidad Empire State. Créame, es un viaje que nunca olvidaré. Yo tampoco. El trabajo del doctor Connors es emocionante. Me alegra que piensa en eso, porque está ofreciendo dos internados para estudiantes prometedores. Y recomendé a mis dos alumnos estrella que empiecen esta tarde.